Allá donde yo soy se llama Paseo del Alto, Guanajuato, como te digo. Siempre había Cholillos tirando barrios que se llamaba La Colonia 413, que es La Lada. Y pues ahí yo siento que nos inspiramos mucho en la vestimenta, en la olada. Pues desde el morro siempre hemos escuchado cumbias y rap y todo ese rollo. Cárteles, todas esas canciones. Yo siento que desde ahí nos fuimos inspirando a cantar más en la música. El tipo de artista que yo soy, soy cantante de correo pa' la calle, carnal. Pa' que toda la gente lo escuche, pa' que cuando escuches mi correo, pues te pongas animado, ¿me entiendes? La inspiración de esta rolita es que cuando escribí mi primera rolita, que se llama El Borro Otra Hermano, y en medio de la rola, en los requintos, digo esa frase, que sigan ya no las pascas. Y para mí se hizo una frase icónica porque estuvo perrona. Y de ahí nos inspiramos a hacer esa canción. Yo, mi hermano y un amigo que llevaba ahí a la casa, a Rancho, se llama Jonathan Caro. Y le escribimos dos tres perdones a esa canción. En sí, El Ángel viene siendo como mi hermano, porque como he visto muchas personas que no tiene su hermano y hay muchas personas que se estancan o así. Todo terreno es loco, la neta. Es productor y escribe loco. La neta me ayuda en hartas cosas. Me enseñan a tocar la guitarra, pero son chingues de cosas que la neta la rifa el loco. Estoy muy afortunado, muy orgulloso de todo lo que vamos haciendo. Nosotros no somos muy presumes así, pero eso nomás es como para que sigas creyendo en ti, así como para que sigas creciendo. Como una inspiración, ¿me entiendes? Que sigañando las pacas, que sigañando el éxito, ¿me entiendes? En la chica, pues este es el lugar, yo nunca he ido la verdad, pero pues la gente me cuenta que la pasa muy bien por allá, la neta. Pero pues ya se lo incluimos ahí a la rola, para que quedara chaca. Puro billete verde llegando. Estaba bien perra esa rolita, neta. Rimó bien verga y todos los versos de la canción se los hicimos con un propósito para que la canción generara. El Padrino, si estamos hablando de la película de Godfather, el viejo pues es chaca, el viejón y lo incluimos ahí para que quedara perra, nací bien bravo. Siento que yo creo mucho en el destino y todo se relacionó, el nombre, la frase, todo. No. No.